Eran las cinco de la mañana El sol quemándoles la entraña Formulario de consuelo Una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Tú ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quién me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa que rabia me da Buscando visa golpe de poder Buscando visa que más puedo hacer yo Buscando visa para naufragar Buscando visa carne de la mar Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa la razón de ser me sorprenden cada día